Simplemente agua, pero no una cualquiera, la única que nace con alma, Aguas de Terol. Tarde, soleada y de temperaturas muy agradables en la isla de Fuerteventura. Con algunas pincelas de nubes altas, han decorado el cielo porque nos han dejado disfrutar de numerosas horas de sol. Temperaturas que han superado los 25 grados, por ejemplo, en la capital y por el sur. Hoy la máxima de la isla, casi de 27 grados, en este caso, en Gran Tarajal. Si nos vamos a la isla colombina, en este caso hasta la costa suroeste, estamos viendo imágenes desde la localidad de La Dama, en el municipio de Vallermoso, donde se ha registrado la máxima de la isla, algo más de 25 grados, con una situación del mar bastante tranquila y, además, con poco viento, predomina el régimen de brisas. ¿Qué tal? Buenas noches. Seguimos al margen, ajenos al calor que tienen en algunos puntos de la península ibérica y, aunque los próximos días irán subiendo ligeramente las temperaturas, en ningún caso vamos a llegar a esos valores tan extremos para esta época del año. Vamos a comenzar viendo la animación de satélite, como siempre. Hoy, con régimen de alicio, aunque ha girado ese viento algo más a componente norte y la nubosidad ha quedado principalmente anclada en la cara norte de las islas más montañosas, gran parte de Lanzarote y de Fuerteventura, y al final de la tarde nos visitaban algunas pincelas de nubes altas desde el suroeste, afectando principalmente a Gran Canaria y a las islas más orientales. Nubosidad que no ha tenido ningún tipo de consecuencias. Si cambiamos de imagen, nos acercamos al archipiélago, al igual que en jornadas anteriores a través del canal visible. Vemos intervalos de evolución que han aparecido especialmente en vertientes este, sur y oeste de la isla de Tenerife, zonas de interior de la Gomera, del Hierro y especialmente también por el oeste de la isla de La Palma. Precisamente en la isla de La Palma, sobre todo en las medinías de la comarca este, han caído algunas gotas en las últimas horas, poco importantes. Lo más destacable de cara a los próximos días va a ser el ascenso de temperaturas, sobre todo que vamos a notar de cara al fin de semana. De momento, ese calor que afecta a la península ibérica no nos va a afectar a nosotros. Mañana, como novedad, el viento gira a componente norte, vamos a notar un ligero repunte de temperaturas que será más notable ya de cara al viernes y al fin de semana. Valores que, de hecho, de cara al fin de semana podrían ponerse rondando los 30 grados en algunos puntos del archipiélago. Por otro lado, como decimos, como novedad, mañana el viento alicio va a dar paso a vientos de componente norte. Va a perder intensidad, aunque será más intenso, en los extremos este y oeste de las islas más montañosas. Por efectos del relieve, se puede acelerar, por ejemplo, en la capital Gomera, al sur del macizo de Anaga, en la isla de Tenerife, o en extremos este y oeste de la isla de Gran Canaria. En principio, viento poco importante, a la espera de que de cara a la tarde del jueves sí que cobre algo de intensidad, viento medio entre los 30 y 50 kilómetros por hora, aunque pueda aparecer alguna racha superando los 60 kilómetros por hora. Y en principio, la probabilidad de precipitaciones será poco importante de cara a los próximos días. Todavía mañana pueden escaparse algunas gotas por el norte de La Palma, el norte de la isla del Hierro, y ya de cara a la jornada del jueves y el viernes, nubosidad de tipo bajo, que sí que puede ser algo más compacta por el norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura, también norte de Gran Canaria y Tenerife, y nos podría dejar algunas llovinas. En principio, precipitaciones poco importantes. Nos quedamos con la previsión para mañana. Tendremos un miércoles de ambiente variable en la isla del Hierro, la nubosidad más destacable en parte del Valle del Golfo y del extremo nordeste. En el resto, numerosas horas de sol, con temperaturas en ligero ascenso, la máxima en la capital rondará los 19 grados, muchas nubes también en el cielo de la isla de La Palma, el ambiente más soleado en parte de las costas este, oeste y en la cumbre, por encima de unos 1.300 metros de altitud. Mañana, en principio, esa nubosidad no tendrá ningún tipo de consecuencias, quizás algunas gotas en las medianías del norte, con temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso en zonas de interior. Temperaturas sin cambios o ligero ascenso, sobre todo las máximas en zonas de interior de la isla de La Gomera, nubosidad de tipo bajo en el norte, también de evolución en puntos del sur poco importantes, el ambiente más soleado en el entorno de la capital y en la costa sur, oeste, donde se registrarán las temperaturas más agradables. Muchas nubes, al igual que hoy en el cielo del norte de la isla de Tenerife, especialmente a primeras y últimas horas, al igual que hoy también crecerán intervalos de evolución o convergencias en puntos del sur y del oeste. El ambiente más soleado en los municipios del sureste, el valle de Huimar y también la capital, donde se registrarán las temperaturas más agradables, por ejemplo. Mañana la máxima podría rondar los 26 grados en Santa Cruz de Tenerife. Panza de Burro, a menor cota que hoy en los municipios del norte, incluida la capital en la isla de Gran Canaria, mañana a menos de 1.100, 1.200 metros de altitud. En el resto disfrutaremos de numerosas horas de sol, con algún intervalo poco importante en zonas costeras a primeras y últimas horas. Temperaturas sin grandes cambios o en ligero ascenso en zonas de interior y viento del norte más intenso en costas este y oeste. La nubosidad más destacable en la isla Majorera, mañana a primeras y últimas horas, especialmente en la costa norte y oeste. En el resto, miércoles de cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas sin grandes cambios o en ligero ascenso y viento de componente norte que también se dejará notar en la isla de Lanzarote, especialmente en zonas de interior y mitad sur. Numerosas horas de sol, por ejemplo, en el entorno de la capital, la nubosidad más destacable de tipo bajo en parte del norte y también en el archipiélago Chinijo. Miramos al mar porque va a seguir la situación bastante tranquila. Para aquellos que quieran disfrutar de la playa, lo más recomendable será hacerlo en las costas del sur, donde seguirá predominando la marejadilla y el olas, que en principio no van a superar el medio metro de altura. Marejada en el resto de costas y mañana las olas más grandes por las del norte, en principio no alcanzarán el metro, metro y medio de altura. Finalizamos, como siempre, con una serie de imágenes. Empezamos con la nubosidad de tipo bajo, bastante compacta en los municipios del norte de la isla de Gran Canaria. Algo de oleaje en la costa este por viento. Nos vamos a las cumbres de la misma isla, donde también hemos visto algunas pinceladas de nubes altas. Imagen en este caso de Susopá es desde la isla de La Graciosa, viendo al fondo Fámara. Y terminamos desde Ravelo, en el norte de la isla de Tenerife, donde hoy las nubes han sido las protagonistas. Aquí terminamos. Feliz noche y hasta mañana. Aguas de Terol.